Estudio Sonido Henry. Nace en 1970, cuando Henry Loaiza procedente del estado Falcón, punto fijo, se radica en Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Su formación en la música empezó cuando se convirtió en baterista de sus propias bandas, llamadas, la quinta galaxia el combo ricombo Los Hijos del Futuro. Luego emprende un nuevo proyecto y comienza a prestar servicios de alquiler de sonido a grupos gaiteros, folclóricos y eventos culturales como la Escuela de Ballet Nina Nicaronova y artistas nacionales importantes. De igual forma, fue el técnico de sonido, cuando artistas de renombre viajaban sin operadores e ingenieros. En 1980 formó parte técnica de la primera orquesta femenina América Latina, Dori Salas. A finales de los 80, Estudio Sonido Henry se consolida como empresa pionera del alquiler de equipos profesionales en Venezuela siendo la más vanguardista en cuanto a tecnología y equipos de alta gama, logrando ser la preferida nacional e internacionalmente. Es considerada escuela y hogar de los mejores técnicos e ingenieros del país siendo catalogada como la Universidad del Audio en Venezuela. Para los años 92 mil trabajó en los festivales más grandes de Venezuela, conciertos y giras de artistas. Actualmente la dirección de esta empresa la llevan sus hijos familiares y su personal que lleva más de 20 años en la empresa.